tenemos que tener importado previamente lo que es nuestro vídeo que va a ser de fondo y el efecto que le vamos a colocar en este caso como ven yo le voy a colocar un rayo ahí está ustedes pueden buscar efectos en youtube en pantalla verde y lo pueden descargar y listo cualquier efecto así es que vamos a vamos a exportar de igual pasar esto a nuestra línea de tiempo colocamos nuestro rayo aquí lo pondremos encima como ven vamos a mutear esto porque el sonido no quiero que se escuche listo bueno vamos a mutear todo esto listo ahí está aquí está nuestro fondo que en mi caso es un gameplay que hice hace un día listo ahí está y encima colocamos el efecto que vamos a utilizar para ello nos vamos al bastidor de efectos digamos a la ventanita de efectos y buscamos aquí en donde dice efectos de vídeo nos vamos hacia la parte de abajo le damos en clave y podemos utilizar lo que es incrustación por croma o incrustación ultra que es mucho mejor que la incrustación por croma que es la que común y corriente viene en cc5 en cc6 pero este es la versión adobe premiere pro cc así es que vamos a probarlo con los dos vamos a darle esta incrustación por croma y lo vamos a pasar aquí donde está nuestra nuestro efecto en pantalla verde lo arrastramos y lo soltamos aquí listo ahí como ven no ha pasado nada así es que acá en esta parte donde dice controlador de efectos es donde vamos a hacer la magia sí señores si ustedes no les aparece el controlador de efectos se van a ventana y aquí está buscan controlador de efectos yo lo tengo marcado como ven ya está acá vamos a darle aquí donde está el gotero y seleccionamos el color verde que queremos que se desaparezca listo ahí está nos vamos a cada bajito donde dice tolerancia y aumentamos la tolerancia como ven ya se va desapareciendo el verde y solamente va a quedar nuestro rayo esta es una forma de hacerlo como les dije anteriormente incrustación por croma es un que sigue en un efecto ya anterior que no tiene tanta y manejabilidad como el incrustación ultra por lo tanto no se ve muy agradable así es que hay que buscarle como la manera de acomodar lo bueno y no da lo que nosotros queremos como ven aquí vamos a recorrer nuestro vídeo y si miran se ve muy feo muy muy ficticio de alguna manera así es que este les podría servir de acuerdo a lo que ustedes estén utilizando no sé si es una persona tal vez les funcione de una manera más adecuada pero el que yo recomiendo es la incrustación ultra así es que vamos a quitar esta incrustación por croma la vamos a suprimir y vamos a darle incrustación ultra recuerden que está aquí en efectos de vídeo en lo que es clave vamos a darle ya está incrustación ultra y vamos otra vez aquí si ustedes les aparece así le despliegan aquí en la parte en la ventanita en la flechita y se les despliega esto vamos a coger el gotero y otra vez seleccionamos el color verde ahí está como pueden ver es mucho mejor que el anterior y para generar digamos una transparencia mejor vamos aquí en lo que es generación mate y lo podemos acomodar a nuestro gusto ahí está o también le pueden colocar en canal alfa donde dice tipo de salida canal alfa y ustedes van a acomodarle hasta que rayos se vea completamente blanco lo más blanco posible y lo van acomodando listo ellos para que si es una persona limpieza de mate esto es para los bordes digamos aquí como pueden ver si ustedes detallan el rayo y se ve más detallado los bordes se alizan más esto es para los bordes la limpieza de mate donde dice retraer y suavizar también es para los bordes vamos a dejarlo allí por ejemplo cambiamos aquí donde dice salida a compuesto y ya tenemos nuestro raya ahí estaría simplemente dos formas de hacer chroma key rápido y sencillo por ejemplo está mal utilizado pero pues la idea es eso no lo ideal es que aprendan a hacer chroma key que puedan poner cualquier efecto por ejemplo en mi caso lo que hice fue darle recortar aquí vamos a darle un recortar recortar vamos a colocarle aquí vamos a buscar el recortar y le vamos a decir bueno primero vamos a moverlo porque esto como ven tiene un tiene un caso un filo negro entonces vamos para eso utilizo recortar vamos a moverlo a la parte de abajo por ejemplo yo lo utilice de esta forma bueno aquí está el zoom vamos a decirle un poquito más hacia la parte de acá y vamos a bajarlo otro poco ahí vamos a recortarlo donde está recortar vamos a recortar ahí por ejemplo y ahí aparece el rayito de mejor manera más bien utilizado bueno eso sería todo no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos vemos en una próxima ocasión chao chao a